Concejales de Medellín respaldaron el pedido del gobernador Luis Pérez al gobierno nacional de recibir el 10% del valor de la venta de Isagen, que según la ley 226 de 1995 le correspondería a Antioquia. Para algunos de ellos de concretarse la reclamación, hay que fiscalizar los cerca de 450 mil millones de pesos que ingresarían a las arcas públicas para que no se conviertan en dinero de bolsillo. No es plata de bolsillo, no es para la caja menor de ninguno, ni de la gobernación de Antioquia, ni de nadie. Debe estar respaldada por proyectos para que las pueda recibir el departamento. La proyección del gobierno nacional es invertir ese dinero en las autopistas de la prosperidad y aunque ese proyecto beneficia al departamento, el concejal y ex senador Carlos Zuluaga sostiene que eso no subsana la obligación fijada por ley del 10%. No puede ser que se lleve todo el gobierno nacional, parte de venir para la media de Antioquia y frente a eso estamos respaldando a nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez, frente a ese propósito. El gobernador ha explicado que invertiría esos recursos en las zonas de Antioquia donde más se produce agua, esto pese a que por el momento el gobierno nacional no ha respondido a la petición. ¡Gracias! ¡Gracias!